Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando este programa que hacemos con tanto cariño para todas las personas que nos ven en casita, a las 5 de la tarde hasta las 5 y media estaremos tocando un tema bien interesante, vamos a ver cómo se encuentran dos disciplinas que son el derecho y la psicología para tratar lo que es la inimputabilidad, y estaba hablando con mis compañeros, ellos tienen miles de definiciones, pues nuestra invitada de hoy, la doctora Astrid Gómez, abogada, psicóloga, docente también de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos va a sacar de todas estas dudas e inquietudes que suscita esta palabra, y la invitación también para que ustedes hagan parte de este espacio a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033, o nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral ALODOC, para que entremos en contexto y entendamos un poco lo que les digo, lo de esas dos disciplinas que son el derecho y la psicología, vamos a ver este video y ya mismo estamos con nuestra invitada para ampliar el tema del día, bienvenidos. La psicología y el derecho son profesiones de ayuda a los demás en la resolución de conflictos, ambas disciplinas provienen de las ciencias sociales, comparten fundamentos de la filosofía y tratan con las problemáticas de la conducta humana, en este sentido cooperan para conseguir una mayor comprensión y una mejor defensa de los derechos dentro y fuera de los tribunales, complementando sus funciones y sus saberes. Muy bien, ahí estaba la explicación de lo que es la psicología y el derecho, cómo se encuentran estas dos disciplinas, que realmente lo que buscan es trabajar en la conducta humana y pues el tema central es la inimputabilidad, ya mismo lo vamos a desarrollar y a conocer, pero primero quiero saludar a nuestra invitada Astrid Gómez, como les decía hace un momento, ella es abogada, psicóloga, conocedora ampliamente de este tema, así que le damos la bienvenida Astrid, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí contigo y compartiendo este espacio con los televidentes. Perfecto, vamos a iniciar definiendo un poco esas dos disciplinas, ¿cierto? Lo que es la psicología, el derecho y de qué manera inciden en la conducta humana para que ya nos pongamos en el contexto de hablar de lo que es la inimputabilidad, ¿te parece? Sí, claro que sí, Sandra, mira, la psicología y el derecho son dos disciplinas que se unen, que sin lugar a duda viene la una relacionada con la otra. Pasa lo siguiente, en el derecho el interés es por una conducta, digámoslo así, como de resultado. Le interesa es quién mató, quién hurtó, quién estafó. En cambio la psicología se interesa más es como por la motivación o qué fue lo que llevó a esa persona a cometer el delito. Entonces le interesa el derecho a una conducta post y digamos que la psicología la explica acción exante. Qué bonito, como se encuentran esas dos profesiones y tú que tienes la fortuna de ejercer las dos, tiene que ser maravilloso. Sí, feliz, definitivamente primero estudié derecho, soy egresada de la Universidad de Medellín, después estudié psicología egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde allí me abrieron espacio para ser docente ya desde hace 10 años y definitivamente sí, son dos disciplinas absolutamente apasionantes. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia, vamos a hablar de lo que es la inimputabilidad. De pronto la gente escucha esa palabra y dice, pues no sé, suena un poco raro. Hoy la vamos a aterrizar para que la gente lo entienda y también reitero esa invitación para que nos llamen al 268-6033. Si tienen alguna duda y aprovechamos la presencia de Astrid, ¿qué es la inimputabilidad? Bien, la inimputabilidad es un concepto jurídico y inimputable se considera aquella persona que comete un delito, pero que no se tuvo esa capacidad de comprensión y de autodeterminación para cometer ese delito. Esta declaratoria de inimputabilidad la hace un juez porque viene a estudio a través de un juicio oral, de un debate a fin de poder acreditar en juicio oral de que esta persona actuó bajo esas condiciones, de pronto por un trastorno mental o por una inmadurez psicológica. Perfecto, ahí en el gráfico que vemos precisamente aparece la definición clara de lo que es la inimputabilidad y que Astrid ya nos está contando precisamente. Son inimputables quienes al momento de cometer un delito no tuvieron la capacidad de comprensión y autodeterminación debido a un trastorno mental o inmadurez psicológica. Y quizá aquí entonces viene una pregunta, cuando hablamos de inmadurez psicológica, ¿estamos hablando de edad? ¿Estamos hablando de que la persona no se ha desarrollado completamente, así sea mayor de edad? La inmadurez psicológica hace referencia precisamente a la edad, pero hay que tener en cuenta de que para los menores de edad, es decir, entre 14 y 18 años, hay un régimen penal de responsabilidad para ellos. O sea, si ellos cometen un delito, los cobia este sistema de responsabilidad penal, donde igual se entra a analizar también una posible inimputabilidad, porque también hay menores que pueden sufrir un trastorno mental y que ese trastorno mental influyó en la comisión del delito. Perfecto, ahorita nos estabas diciendo que es precisamente el juez quien determina esa inimputabilidad de acuerdo a una cantidad de pruebas que seguramente hay que aportar. Pero entonces pienso que el psicólogo jurídico aquí entra a jugar un papel muy importante. Hablemos de ese rol que tiene el psicólogo jurídico en estos casos. Bien, para poder que le llegue al conocimiento a un juez de que esta persona tuvo un trastorno mental, y ojo, que ese trastorno mental influyó en la comisión de ese delito por el cual lo están procesando, sin lugar a dudas, tiene que estar basado ese proceso con peritos. Dentro de los peritos, obviamente tenemos que tener o psiquiatras o psicólogos, porque ellos son los encargados de poder determinar esas enfermedades mentales. Sin embargo, Sandra, dentro de la inimputabilidad hay un aspecto muy importante que trae el código y dice que no se puede aceptar simulaciones. O sea, yo no puedo simular una enfermedad mental para que a mí me puedan declarar inimputable. Siempre se debe descartar que no estamos en presencia de una simulación de una enfermedad mental. Y es precisamente entonces donde juegan ahí los psiquiatras, los psicólogos, para determinar eso. Claro que sí, porque dentro de uno de los roles, digamos así, también del psicólogo, es poder determinar la veracidad de un testimonio a través de un peritaje. Perfecto, Astrid. Vamos entonces ahora a hablar un poquito de ese proceso de aplicación. ¿De acuerdo? ¿En qué procesos se aplica esto de la inimputabilidad? Es un tema de interés para el derecho penal. O sea, siempre hace referencia es cuando se cometen delitos. Los delitos son penales y entran en la esfera del derecho penal. Perfecto, aquí lo vemos. Procesos de aplicación, penales, homicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar. Describamos un poquito cada uno de ellos para que los entendamos también. Las personas que están en casa entiendan cuándo es un proceso penal, cuándo hay un homicidio, un feminicidio y pues la violencia intrafamiliar, que eso está ahora por todas partes. Sí, claro. Mira, estamos hablando de un proceso penal siempre que se esté investigando un delito. Y uno, ¿cómo sabe qué es un delito? Se sabe qué es un delito lo que está consagrado en el Código Penal. A la teleaudiencia se sabe. ¿Quieren saber cuáles son los delitos? Remítasen al Código Penal y ahí están en los artículos, ahí aparecen cuáles son los delitos, que son conductas prohibidas. De acuerdo. Porque como vivimos en sociedad, tenemos que tener quien nos regule. Y la regulación la hace el Estado a través de la ley y en este caso de la ley penal. Y sí, efectivamente, en delitos como homicidios, ¿cierto? Que es matar a alguien, ¿cierto? A un hombre, un ser humano que mata a otro ser humano. Estamos hablando de homicidios, feminicidios también es otro delito, donde se asesinan a mujer por su condición de ser mujer y entre otros aspectos que se deben de acreditar en el juicio. Y obviamente la violencia intrafamiliar, que es aquella violencia que se ejerce en el núcleo de una familia, ya sea de hombres o de mujeres. Ajá, el núcleo familiar, que no solamente estamos hablando de esa relación de pareja, sino también la que a veces se ejerce con los hijos o con los miembros de esa familia. Y perdón, Sandra, inclusive con los adultos mayores, con los padres, con los abuelos, también hacen parte de ese núcleo familiar. Muy bien. Hoy estamos hablando con la doctora Astrid Gómez acerca de inimputabilidad. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir ampliando este tema. Ya volvemos. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Hoy consultorio jurídico hablando de inimputabilidad con la doctora Astrid Gómez. Si yo quiero preguntarte, Astrid, la enajenación mental, ¿cierto?, es una causa de inimputabilidad, pero podríamos decir entonces que un trastorno mental transitorio también podría serlo. Sí, claro. Efectivamente, la figura de trastorno mental transitorio, con base patológica o sin base patológica, así lo trae nuestro código penal, hace referencia precisamente a esa enajenación mental o un trastorno y como lo dice transitorio, o sea, de momento que lo puede sufrir una persona y cometer el delito. Un ejemplo, para la gente que nos ve y pronto dice, bueno, ¿y qué es eso de un trastorno transitorio, un trastorno mental transitorio? Porque igual podemos irnos a donde tú estabas diciendo ahorita, no se puede inventar esto, hay que probarlo. Entonces, cuando hablamos de un trastorno mental transitorio, un ejemplo más o menos para que nos pongamos en el contexto, ¿y cómo se puede comprobar que efectivamente era transitorio? Sí, efectivamente, uno de los casos comunes es que este tipo de trastorno puede generar por algún tipo de intoxicación. Entonces, digámoslo coloquialmente como si enloquecieran a la persona de momento. Entonces, se hace, por ejemplo, una ingesta de alcohol donde presente intoxicación en el organismo de esa persona y debido a esa intoxicación, pues pierde su control, presenta ese trastorno por el momento, va y asesina a su padre, a su madre, en fin, pero se puede dictaminar precisamente con perito, donde puede llegar a determinar de que efectivamente se estaba en este trastorno mental transitorio. Muy bien, hay dos conceptos que la gente a veces confunde, y es impunidad e inimputabilidad. Vamos a definirlos y a ver esas grandes diferencias que hay entre uno y otro. Sí, y desafortunadamente hay un concepto errado. Las personas piensan que de pronto al ser una persona declarada inimputable es porque quedó el proceso en la impunidad o porque no va a pagar pues nada por ese delito que cometió y es falso. Lo que pasa es que el tratamiento es completamente diferente. Cuando una persona, voy a ponerlo entre comillas normal, comete un delito, pues lo normal es que, bueno, se vaya para la cárcel, ¿cierto? Correcto. Esa es la consecuencia jurídica y su tratamiento penitenciario que se da. Cuando una persona es declarada inimputable, lo que ella va a recibir es un tratamiento precisamente para su problemática, ya sea que lo recluyan en un hospital mental o esté bajo una libertad vigilada, vigilada precisamente de que esté tomando los fármacos correspondientes, de que esté en debida vigilancia, y a eso es lo que se llaman medidas de seguridad, diferente a lo que es medidas de aseguramiento. Esto se llama medidas de seguridad. Muy bien, nuestros televidentes son protagonistas en este espacio, Astrid, así que vamos a saludar a Jairo Ramírez. Jairo se comunica desde el 12 de octubre. Bienvenido a este espacio de Alodoc. Es para preguntarle a la doctora, para preguntarle una cosita a la doctora. Sí, la escuchamos. Jairo, te voy a pedir un favor para poderte escuchar mejor. Si le bajas el volumen al televisor, me escuchas ahí por el teléfono y luego escuchas la respuesta nuevamente en el televisor, ¿te parece? Sí. Y así podemos escuchar mejor tu pregunta. Asesina a otro, paga cárcel. ¿Te escuchamos? Sí. ¿Aló? Sí, Jairo, te estamos escuchando. Sí. Nos decías que una persona de 79 años, una persona mayor, asesina a otro. Jairo, parece que perdemos conexión. Estoy escuchando. Ahora sí, Jairo. Sí. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que una persona de 79 años, que asesina a otro, paga cárcel. Paga cárcel. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la doctora Strip Gómez. De pronto él dirá, porque tiene 79 años, es una persona mayor. ¿Qué le podemos decir? No, no, no iría a la cárcel, pero eso no significa que no afronte un proceso penal. O sea, muy probablemente va a estar sancionado, ¿cierto? Va a recibir una sentencia condenatoria, pero de pronto puede recibir otro tipo de sanción diferente, a estar privado de la libertad en una cárcel. ¿Por qué lo cobija la inimputabilidad de una persona mayor o por qué no iría a la cárcel? No, porque nuestra legislación penal trae un artículo donde se hace esa prohibición para estas personas de esta edad. Ah, muy bien, mira, estamos aprendiendo. Es que este consultorio jurídico, a veces lo hacemos médico, aprendemos cada tarde aquí en Alodoc. Tú estabas ahorita comentando algo bien interesante acerca de esas medidas de seguridad. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico, donde aparecen esas consecuencias jurídicas que tiene la inimputabilidad. Las vemos ahí, internación en un establecimiento psiquiátrico o la internación en casas de estudio, trabajo, incluso la libertad vigilada. Es que yo me atrevería a pensar que afortunadamente existe la posibilidad legal de que una persona sea declarada inimputable. Porque es que, mira, yo coloco este ejemplo. Una persona que haya cometido un delito bajo un trastorno mental, o sea, que el trastorno mental influye en la comisión del delito, se le da un tratamiento como si fuera una persona normal. Entonces, digamos, va a Bellavista. Está a 20 años. Listo. Con todas las rebajas normales, bueno, digámosle que salga en 12 años. Recobre su libertad en 12 años. ¿A qué? A volver a hacer lo mismo. Porque no estuvo sano mentalmente, no tuvo ningún tratamiento dentro de la cárcel. Entonces, va a salir a seguir haciendo lo mismo. Bueno, si su trastorno mental es tendiente a asesinar mujeres, pues va a salir de la cárcel, obviamente a hacer lo mismo. En cambio, cuando se declara inimputable, pues se va a recibir este tratamiento. Se miran estas consecuencias jurídicas, si se va a internar en un establecimiento psiquiátrico, si va a estar bajo libertad vigilada. Y para la sociedad, pensaría yo que es mucho más beneficioso esto que no sacar a una persona de la cárcel y tirarla a la sociedad nuevamente enferma. Y esto me da pie para que retomemos lo que hablábamos hace un momento acerca de la impunidad. Porque realmente no se queda impune. Esta es una forma de que esa persona, que no está con sus cinco sentidos, por decirlo así de una manera clara, pague la condena, pero tenga unas condiciones en las que verdaderamente se le pueda tratar y finalmente, pues, no sea un peligro para la sociedad y recurra nuevamente en un delito grave. Es que efectivamente de eso se trata. Lo que pasa es que, no sé, yo a veces veo dentro de la práctica jurídica de que esta inimputabilidad a veces no es tan explorada, a veces se teme. Yo, por ejemplo, tuve un caso donde me declararon imputable a la persona que yo representaba. No había anexo psiquiátrico por acá cerca. Lo mandaron para Pasto y la mamá me decía, usted no se imagina el daño que me hizo. Porque entonces, ¿cómo voy a visitarlo hasta por allá yo sin dinero o sin la forma de hacerlo? Pero yo pienso que nosotros los abogados debemos de perder el miedo a esto. Que si una persona tiene esa vía jurídica, hay que explorarla. Y afortunadamente nuestros jueces y fiscales tienen ya muy amplia aceptación de todo este tema de psicología y de psiquiatría. Tremenda esa decisión también. Y sobre todo pensando en ese bienestar de la persona. Pero como también una mamá, como lo estás contando, se queda aquí pensando que no fue la mejor opción. Quizá prefería tener a su hijo en una institución penitenciaria, en otras condiciones y tenerlo más cerca. Pero tenemos que olvidar un poco, y yo creo que eso ya va desde la psicología, es pensar en el bien del otro más que en el mío. Porque muchas veces, incluso esas mamás que dicen es que lo hago por tu bien, no es por el bien de la otra persona, es por mi bien, que te lo estoy diciendo. Entonces, vamos a olvidarnos un poco de eso y entender que cada uno tiene su proceso y que lo que convenga mejor, eso será. Sobre todo, claro, en pro de la salud mental de ellos mismos y del beneficio para la sociedad. Perfecto. Vamos a hacer unas conclusiones finales en este espacio de Alodoc frente a lo que tratamos hoy de la inimputabilidad. Y sobre todo también quiero que dejemos claro ese encuentro maravilloso que tiene el derecho con la psicología, porque parece que una se pone al servicio de la otra y la idea es que creemos como mejores ambientes que vivamos en una sociedad más sana, mejor para todos. Sí, es cierto. Lamentablemente, el tema de salud mental, pues, no es un tema que pensaría yo es olvidado, es de segundo plato, pero que tenemos una sociedad enferma y afortunadamente, pues, lo que se trata es precisamente reforzar toda la política pública que existe en pro de nuestra salud mental, porque efectivamente viene todo relacionado y quien comete un delito. Imaginémonos un homicidio bajo esta circunstancia, un trastorno mental, pues, no va a ser de la forma más sencilla, cierto, siempre van a ser muy complicados, o la mamá que le arranca los ojos al niño, o la que degolla, o la que abre, bueno, en fin, con escenas bastante dramáticas, pero es precisamente por ese trastorno mental que tiene. Bueno, hemos hablado a lo largo del programa acerca de trastornos mentales. Podemos mencionar algunos en los que, de pronto, incurra un delito, no tiene que ser siempre así, vamos a hacer la aclaración, pero, por ejemplo, ¿qué trastornos mentales pueden llevar a cometer un delito y que a esa persona se le declare posteriormente inimputable? Pues, sin lugar a duda, la esquizofrenia. Yo pienso que ese es como el trastorno mental que uno más común ve en la praxis jurídica, porque la esquizofrenia presenta una sintomatología de delirios y alucinaciones, donde la persona está en un mundo irreal, donde cree o escucha o siente o ve cosas irreales, y es allí donde conlleva precisamente a ejercer un delito penal, sin importar si quiere el afecto, o sea, puede agredir a sus propios hijos, puede agredir a los seres que más quieren. Increíble, eso es la esquizofrenia. Y si hablamos, por ejemplo, de una psicosis crónica, un trastorno bipolar, ¿también podrían estar asociados con este tipo de delitos? Yo pensaría que, de todas formas, es un tema para explorarlo mucho, porque realmente el punto árido de la inimputabilidad es poder demostrar que, efectivamente, eso fue lo que desencadenó el delito, o sea, que eso fue lo que influyó en la comisión del delito. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante esta tarde, así contigo. Primero, agradecerte por aceptar esta invitación, estar con nosotros en este espacio de Alodoc, a los elegantes también por estar en casa. ¿Algo final que quieras dejar aquí, un mensaje para las personas que nos ven en este espacio? Bueno, nosotros, los seres humanos, somos muy dados a reaccionar de manera muy primaria ante las personas que cometen delitos, y yo pienso que debemos de tener una mirada un poco más humana, porque realmente no sabemos si realmente esta persona está sufriendo un trastorno mental o qué fue lo que llevó a esa persona a cometer el delito. Entonces, a veces somos primarios rápidos en hacer juzgamientos, pero la invitación es como hacer esa mirada más humana para ellos. Muy bien, pues muchas gracias, Astrid, por estar aquí. Ay, muchas gracias, Sandra. Y a todos ustedes, mil gracias también por hacer parte de este espacio. Un abrazo ahí en casita. Sigámonos cuidando mucho. Recuerden, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social. Esto del virus no se ha ido y tenemos que seguir conviviendo con él. Así que a cuidarnos. Les deseo un feliz fin de semana y recuerden que este espacio ahorita lo escuchamos en Telemedellín Radio. Un abrazo para todos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!